Esta mañana iré a cazar algunas ranas o peces pequeños. No hay ranas venenosas en los Everglades y se pueden comer sin problema. Miren esto. Es una tortuga. Y es una tortuga común de Florida. Se sabe por las manchas en el lado del caparazón, aquí. Y estas son una muy buena fuente de carne, pero también de vitaminas, minerales y sales que están en su sangre. Y realmente necesito algunas de estas sales en medio de esta humedad. Puedo comer esta tortuga porque no está protegida, pero deben asegurarse de matarla rápido y no disfrutarlo. Pero al estar perdido aquí, uno no puede ser sensible. Tuve que usar mucha determinación para hacer eso. Las veces que he comido tortugas antes, siempre les he quebrado la barriga, destripado y raspado para sacar la carne y cocinarlas así. Pero en los Everglades lo que hacían los Seminola era literalmente cocinarlas en el caparazón, así como en una olla a presión. Y si la pongo ahí y la dejo como por una hora, se cocinará y me dará una muy buena cena. El tiempo de cocción dependerá del tamaño de la tortuga. Ya recargado, seguiré hacia el oeste. Aquí hay un pequeño saltamontes nativo. Y esta es una de las pocas cosas en los Everglades que ningún otro animal comerá. Y ustedes pueden ver por qué se ve completamente asqueroso. Ah, pero los colores muy fuertes saben horrible. Y yo no voy a comerme esto. Es momento de revisar mi camino y avanzar un poco. Este lugar es muy engañoso. Se siente más seguro que los pantanos, pero la autocomplacencia aquí es peligrosa. ¡Alto! ¿Oyeron eso? Hay una cascabel por allí. Una serpiente cascabel. ¡Esperen ahí! Bien, vengan, vengan. Lento. ¡Miren eso, miren! ¿Lo ven? Eso es una cascabel diamantada del este. Y estas son las serpientes más grandes y más venenosas en toda Norteamérica. Yo no quiero acercarme más que esto. Pero pueden levantarse a más de la mitad de su largo. Y si se encuentran con una de estas, solo tienen que alejarse muy lentamente, siempre mirándola. No le den la espalda y traten de pasar muy lejos. Por eso hay que ser tan cuidadoso al caminar entre estos pastos tan altos. ¡Guau! Desde aquí se escucha. Vamos. Esa serpiente tenía un cascabel muy fuerte y nos dio mucho aviso. Pero tengan cuidado. Muchas son más silenciosas o ni siquiera cascabelean. Y pueden atacar sin advertencia. Las serpientes no son el único problema. Aquí hay muchos otros depredadores más grandes. Cuando la gente piensa en los Everglades, piensa en cocodrilos y serpientes. Pero lo que suelen olvidar es que aquí hay una gran cantidad de osos negros. Y miren, pueden ver en este árbol cómo ha pasado un oso negro y ¡guam! Las garras directo aquí. Y para mí, eso es solo una cosa más para preocuparme. ¡Esperen allí! Hay un destello de color. Aquí hay una serpiente. ¡Miren esto! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí va! Y esta es, ya sea, una serpiente coral o una rey escarlata. La serpiente coral es altamente venenosa. Quiero estar seguro de lo que es. Pero no, esta es definitivamente una rey escarlata. Y, sí, eso lo sé por las marcas. El color. Donde ven, ah, el rojo aquí, tiene unas rayas negras al lado. Y eso significa que es una rey escarlata. Hay un dicho en los Everglades que dice, rojo sobre amarillo, matan a un conocido. Rojo sobre negro, amigos de Jack. Y esta tiene rojo al lado del negro. Por lo que es amiga de Jack y amiga mía. Pero esta es una pequeña boa. Quizás se alimenta de pequeños lagartos e insectos. Pero estaba bien allí abajo, entonces la dejaré ir. ¡Gracias!